Muchachos, tenemos aquí tremenda data gracias a Freestyle Ranks Un saludazo para Freestyle Rankings, ahí estamos, los duros, los duros Y es acerca de quién puede subir a FMS España Porque sí que es verdad que hay cierta incertidumbre con el tema de los numeritos Porque este tiene 100.000 y quedan en juego tantos tal Bueno, aquí está toda la información recabada Entonces nada, agradecer su trabajo, agradecer esta recogida de data, de mucho valor Para ver cómo estamos a día de hoy, 5 de 12 de 2022 en el ascenso de España De quién puede, quién tiene posibilidades, quién no, esto para aquí y para allá, tú sabes Así que sin más dilación, dentro vídeo Aquí está el hilo de Ranks, ya saben, síganlo en Twitter ¿Quién puede subir a FMS España? Faltando unos meses para acabar la temporada, es normal pensar que puede subir a un prácticamente cualquiera Realmente no es así, pero sí que hay algunos con más o menos posibilidades, ¿no? Lo cierto es que solo quedan 8 competiciones por finalizar ¡Ojo, eh! Ya se acaba, tío, al fin, qué largo has sido este ascenso tan tedioso Nosotros hemos hecho, en Torrap hemos hecho doble partida En este ascenso hemos colaborado como primero rango 4 con 4.000 puntos Y luego como rango 3 con 10.000 Hablamos para el ganador, aunque no hay puntos repartidos, ¿no? Y aparte del dinero metálico y todo lo que sabéis Para que nos interesan ahora los numeritos que ascienden, ¿no? Quedan 8 competiciones por finalizar y las regionales que quedan ya tienen casi su totalidad de cupos Veamos Faltan por repartirse un total de 172k ¡Ojo, eh! 40k de BDM Que se celebra, si no me equivoco A este fin de BDM, Gladiator y Gold Battle Regional Madrid Ok, ok, ok O sea, es que en la cuenta de FMS España Anuncian las cosas de BDM Porque claro, al final es Urban Rooster que lo llevan En fin, un poco random Aquí está Esta va a ser muy importante, esta es clave, tío O sea, esta BDM con 40.000 puntos para el ganador es muy clave O sea, viene Mounts y Nacho LCM De ganar 10k en la Pro Dual cada uno, si no me equivoco Así que eso les posiciona mejor si caben en la tabla de clasificación Que ahora iremos a por ella Pero claro, fijaos aquí está Jesús LC, Mounts, Nacho y Vivi Que son los cuatro primeros junto al quinto Que es el I33 Séptimo NQP Décimo Nocre Y luego están los papayos Fabiuki, Aaron y tal Que creo que hasta Fabiuki hay chances de subir Vamos a verlo Como os digo 40k de BDM Gold Battle quedan 50.000 40.000 de la Nacional y 10k de la Regional de Madrid 40.000 de la Copa Federación Que son los 16 primeros 20k de Street Warriors Cuidado 10k de Freedom Fighters Y luego pues cuatro nacionales de rango 4 Son Free Fighters, Dragones, Gladiators Y las autonómicas, Madrid, Euskadi y Cataluña ¿Cómo está el ranking? Pues el ranking está así Jesús I con 110.000 Mount Segundos con 108.000 O sea, ojo que le separa 3k nada más prácticamente 3.200 realmente, ¿no? No, perdón 2.200 ¿Por qué tiene 700 aquí? Cuidado, eh Que no hay tanta diferencia entre Jesús y Mount Que decíamos hace nada No, Jesús ya está ascendido Jesús ya Jesús ya Ojo Jesús Que a lo mejor no queda primero y Tiene la roca Una carambola y se va a playoff Porque mira Nacho el ECM que está con 92 O sea, Jesús Cuidado, eh Recordad Primero y segundo acción de directo Tercero y cuarto juega en playoff Y luego ya hay más diferencia con el cuarto Que hay unos 30k entre Jesús Y Mounts Con el I33 Vivi está a 3k De jugar playoff Mario Villa Bastante distancia Igual que no ocupe Skipper yo no lo voy a contar No, que tal, 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 tal Y así del Team RQ Que preguntaréis Pues está, creo, si no me equivoco El mejor posicionado Se escape con 27 Así es, ¿no? Sí 27k Fabiuki con 23 Cerquita de escape Y luego ya va Nacho Argentino En el 30 y pico, ¿no? En el 39 con 14 O sea, como tal Para entrar Entre los primeros 16 El corte está ahora mismo en 33 Que son los que juegan Copa Federación Ya le dije a Nacho, escape y Fabio Que me tiran caña mínimo Para entrar en Copa Federación Y a partir de ahí ya veremos Y a partir de ahí ya veremos Pero bueno, eso es un poco El cómo está la cosa Según las estadísticas de Rans Vamos aquí Actualmente el ascenso directo Lo marcan Jesús y Mons Que ya hemos hablado con 110k Por lo que como mínimo Y teniendo en cuenta que ambos Tienen muchos puntos asegurados Por estar ya en unas cuantas nacionales Los MCs que quieran aspirar al ascenso Deberían llegar a esas cifras Pero claro Es que Jesús y LC y Mons Al estar ya clasificados En variedad nacional Ya tienen asegurados más puntos ¿Sabes? O sea, que la cosa no es Que tengan 110 Es que tienen 110 Más los que ya tienen Por estar clasificados Solo por perder en la rango 3 En las 3 rango 1 Que quedan En primera ronda Ambos ya tienen 18k O sea, estamos hablando Hostia Es que a veces está muy mal confeccionado El ascenso Porque tú ponte Que por perder en primera ronda En vez de mi goal battle Tú ya tienes 18.000 puntos Que eso es más Que ganar una rango 3 Como la mía La que ganó NQP Que tuvo que sudar ¡Pua! Sudar, llorar Y sangrar O sea, tuvo que hacer de todo Y se llevó 10k Por ganar una competencia Con muchísimo nivel Pero claro Tú vas a una rango 1 Veas el caso de Goal battle Pierdes en primera Y ya te llevas 18k Está un poco Eso pervertido La verdad Ambos tienen 18.000 puntos asegurados Por lo que el objetivo Para todos Asciende como mínimo A 126.500 Que tiene asegurado Mounds O sea, que el corte Ya no está en estos Que tienen Está en 126 Y es de Mounds O sea, que Jesús Sí que parece que Cuidado No, no Perder en primera De un rango 1 Son 6.000 Ah, vale Perdón Vale, vale Entonces lo veo bien 6.000 Vale, o sea Lo que dices es 6.000, 6.000 6.000 Al perder en las 3 Vale, vale, vale De todos modos Me parece también desorbitado Y creo que tendría que ser 4.000 Por hacer Justicia con los rangos 4 O sea, ganar Una rango 4 Son 4.000 Perder en primera De un rango 1 Son 6.000 Y teniendo en cuenta Que tú ya Te has llevado Más puntos previamente En la regional Me parece que hay que mirar eso Me parece que hay que mirar eso Creo que hay Hay demasiadas distancias ¿Cuántos freestylers de toda España Pueden llegar a esa cifra A estas alturas? Que eso es lo que preguntamos ¿No? Si estás trabajando Para el año que viene Nacional Bajas Puntúen más Y perder en primera De competiciones Puntúen menos Correcto Muy bien ¿Cuántos freestylers de toda España Pueden llegar a esa cifra? Vamos a ver La respuesta es 12 más 1 Solamente 13 Pueden ascender a un directo Sus FMS Son obvio Jesús LC Moods Nacho LCM Que son el top 3 Le sigue el E33 cuarto Quinto Bibi Luego Mario B.JDR Nocre Coletillas Fabiuki Saiko NQP Y Michu O sea que estos de momento Que pueden Que todavía se puede Que el que está luchando ahí Es Fabiuki Porque claro Escape está mejor posicionado Pero Escape creo que por ejemplo No sé si está en BDM Creo que no Y Gold Battle Si que está Y Fabiuki puede clasificar en Madrid Que creo que lo han invitado Creo O sea Creo que esas serán un poco Las cuentas de freestyle ranking Si no que me lo confirme en el chat O sea Fabiuki está en BDM Cosa que Escape no Por ejemplo Y esos son muchos puntos Pero yo creo que Lo de Fabiuki está bastante difícil O sea Tiene que ganar una competencia Tocha Tiene que ganar una BDM O algo Para ponerse Fino O sea Tú ponte que ahora mismo Fabio Que está con 23 Gana una BDM Que es un 40 Ya se pone con 63 Se va a rondar Por el sexto puesto Más o menos Sexto Quinto O sea Ya ahí tendría chance De jugar playoff Podría luchar ahí Dependiendo un poco ya del resto Está muy difícil Pero Obvio tiene que ganar Una competencia Tocha 100% Y clasificar luego A Gold Battle Que eso es otra Y luego ya veremos En Copa Federación Va a depender Y va a tener mucho peso Este año En la Copa Federación Que son los 16 Mejores Los 16 Clasificados La duda de quién Puede ascender a FMS Añade más contendientes Si tenemos en cuenta El playoff de ascenso Que obvio Hay que contarlo En esa tesitura Aparte de los ya nombrados Se podría colar Una lista más variada Que dependería también De obtener grandes resultados Las últimas nacionales O sea Digamos que aquí Estos son los que podrían quedar Entre el primero y el segundo Que todavía hay chances Pues imagínate Para el playoff Que yo creo que es lo más Pausible realmente Los también aspirantes Al playoff de ascenso FMS Además de estos Son Reuto Papaya Escape Cabrón Afedela Poco Jackson ¿Quién es Poco Jackson? Alan Burr Mestizo Gonca Ético Arón Duri Nitos Y Taker Hasta ahora os he dado 28 nombres Unos más probables Y otros prácticamente descartados Pero no matemáticamente La duda que nos queda Es saber quién puede ir A la Copa Federación Finalmente donde se reunen Los 16 mejores del año Los 28 ya citados Al poder quedar a día de hoy Incluso terceros del ranking Pueden estar en esta Copa Federación Pero también como es lógico Hay más nombres con esta posibilidad Soy el Force Vota Igor MWZ Ian Dobles JF Fakun Fred Dani Caldes Acordes TMC Climas JMS Shinako Shinako Usu Doctor Kore Gallego Dila 20 aspirantes más Que quedan en el top 16 Este fin de semana Con la nacional de BDM Y la director Y la regional de Gold Battle En Madrid Tracharemos más de la mitad De estos 48 nombres Nombres que sueñan con el freestyle Ojo eh Pedazo de hilo Que se ha marcado aquí el ranks Ole Tremendo trabajo bro Eh O sea que cuidado Que hay chance todavía El que está yendo muy fuerte Y no está haciendo el ascenso Y realmente todavía no está fichado Está en proceso Está en plan rookie Son Alec y Segreyes Están ganando absolutamente Todo a lo que van Creo que se ha clasificado Freedom Fighters en la última O sea Unas movidas que te cagas Alec está ganando Todo a lo que va Y Segreyes Está haciendo Unos grandes papelones Allá donde va también Así que cuidado Estos dos que se suben El año que viene Ya veremos Si hacemos algún fichaje más Aparte de ellos dos Pero bueno La verdad que muy satisfecho Con lo que están haciendo los rookies Eh Y nada Por último Eso Destacar Que Fabio Todavía puede ascender directo Pero es muy complicado Yo creo que A ver Para mí lo ideal sería Que ascendiera directo Pero creo que lo más Eh Pausible Lo que yo creo que puede darse Es que Fabio Quique de tercero Y escape en cuarto Para mí eso sería la hostia O sea Que quede en tercero y cuarto Y juegue en playoff Chill Y luego que sea lo que Dios quiera O sea Estaría Está chungo O sea Realmente Fabio Tiene que ganar la BDM O sea Todo pasa por ganar BDM 100% Clasificar en Gold Battle En Madrid Que creo que está Es más Le voy a preguntar O sea Todo pasa por ahí Y luego ya Que entre entre los 16 primeros Para la Copa Federación Es la única manera de contar Porque al final Lo de la Street Warriors Rank sigues por aquí Brother Lo de la Street Warriors Está la Nacional ya cerrada ¿Quién está clasificado A Street Warriors? Luego Freedom Fighters También tengo que mirar Pero creo que ya estaría A lo mejor mando a Fabio Para allá Está cerrada ¿No? ¿Cuál es la lista de Street Warriors? ¿Las tenemos acabado Cuando acaba la FMS? Más o menos ¿Me sabría decir La lista de Street Warriors? Porfa Así para completar el vídeo Con toda la info bien Porque BDM la tenemos De Gold Battle Prácticamente Es más Mira De Gold Battle También lo voy a buscar yo Por otro lado Street Warriors Nacho LFM Bibi Mario B Jesús LFJ De Rossanti Mister Rosso Y Lee 33 ¿Ah que son 8? La de Street Warriors No tiene ningún sentido O sea Que Street Warriors Sea rango 2 Me parece una fumada De siglo O sea Me parece muy injusto Que una Una Nacional Por ser meramente De Urban Roosters Cuente como un rango 2 Siendo 8 tíos Esto me parece Aberrante Y una falta de respeto Para el resto de organizaciones Que curran un montón Y son Muy top Y estamos hablando De nacionales Entre 16 y 32 Hambos Que una Con 8 Ya sea 20k Me parece bastante injusto Que Street Warriors Sea rango 2 Me parece que tendría que ser Un rango 3 A lo sumo Y Tiene más pinta De rango 4 Por como es La nacional Como van a ser 8 tíos Tío Va a la regional de Madrid Vale Entonces De Street Warriors No hay posibilidades De Freedom Fighters Que queda Y me falta ver La lista de Gold Battle A ver Madrid Dual Mix A ver Esta es la A ver Vivi no cree Hostia Y esta es la regional Vivi no cree De la coletilla Safeta Que dice Flipado Pero como hay tanta peña Fuera de Gold Battle Pero pero son un montón De regionales Para mi si es justo Para mi no Para mi no No puedes mesurar De esta manera Un 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 evento Que tiene muchas regionales Pero luego tiene 8 nacionales Y de esos 8 nacionales Van 20k para el ganador Me parece una barbaridad Me parece una barbaridad Creo que Street Warrior Debería rebajarse Su rango Realmente Realmente está ahí Mira Hablando claro Street Warrior Si fuera independiente No estaría en un rango 3 No Un rango 1 Esto es una regional De rango 1 Vivi no cree De la coletillas Bro que se están jugando El ascenso Afetaker Alambur Usu Sergi Gallego Saiko Manos Una barbaridad Todo lo que hay aquí Deal Acordes Climax Pero si Climax estaba Ah claro Es que claro 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 Es que Climax ganó Una pre-gold Que clasifica a la regional Fabiuki Que barbaridad Nacional de Freedom A ver Mounds No cree JDR LIT33 Escape Cabrón Nacho LCM Papaya Los demás ocupan Los demás ocupan Falta por repartirse Entre Valencia Sevilla Y última oportunidad Ah claro Que esto es lo que teníamos Que haber hecho en Benidorm Claro Es verdad Es verdad Claro No había caído Es verdad Vale Pues entonces Tengo que mandarle al Fabio Alguna Tengo que mandarle al Fabio Alguna también de Freedom Buf Como está el ascenso Lo veo chungo de cojones Porque mira esta lista En Gold Battle Bro ¿Quién cojones está clasificado Para que no esté el Bibi El No Grey Y esta peña? ¿Cuáles son los clasificados? Porfa Te estoy dando muchísimo trabajo De lo sé Yo sé que te estoy dando muchísimo trabajo Rank Pero ya dejamos todo En este vídeo Toda la información Mascada De todos los lados Bro Ni modo Tengo que explotar al Fabio Bueno Escape ya está en Freedom Tienes mi Bizum Jajajaja Entonces Vale A ver Me queda Me queda solo saber Gold Battle Pero Street Warrior Lo tenemos Freedom lo tenemos Estas al final Creo que no merecen la pena Y tampoco tenemos muchas posibilidades Realmente Realmente yo creo que Ya está hecho Realmente es que No es tan importante Los rangos 4 No son tan importantes Realmente Con lo poco que son No motivan mucho ahí Porque preferimos Ir a una de 10k Que ir a 3 Ganar 3 compes Para tener 12k O ir a una Y ganar 10k Hombre bro ¿Qué dices? Esto está desniveladísimo No tiene sentido Ser un rango 4 La General Rap Era un rango 4 Bro Que cojones Bro Que cojones A ver Nacional de Gold Battle Y con esto cerramos Jesús LF Nacho Munch Michu Escape Mestizo Duri Mario Mario B Doctor Gonca Chinaco Nico B De Estados Unidos Es un Gold Battle Más dos cupos de Madrid O sea que al Fabio BDM lo tenemos Vamos a ver Qué pasa con la Regional de Madrid Luego la Copa Federación Dependerá si entra entre los 16 Street Warriors Descartado Y hay que mandarlo A las últimas oportunidades De Freedom Fighters Que no sé cuándo serán Pero hay que mandarlo Para Valencia O para Mallorca O sea Pasa por ahí Porque escape ya está Bueno BDM no tiene oportunidad En Gold Battle ya está La Copa Federación Puede que quede entre los 16 primeros Street Warriors no tiene chance Y el resto pues ya estaría O sea Realmente Jesús y Munch Lo tienen bastante Bastante asegurado Lo tienen bastante Bastante asegurado Dentro de lo que cabe Así que Yo creo que más la cosa Está por repartir los playoffs No creo que Jesús y Munch El año que viene los vemos Bueno puede que Nacho Le quita a Munch O Munch a Nacho Depende ¿no? Única y exclusivamente Queda ver realmente Quién entra al playoff Es así como está El ascenso de FMS España Muchísimas gracias a Ranks Por la data Por chivarme por la cucaracha También hay los participantes De cada nacional Hay que darle con toda Con el Team RQ Escape a ver Si puede finalmente entrar En Copa Federación Que me gustaría que hubiera Un representante ahí Del Team RQ Que yo creo que Escape puede entrar Y que Fabio luche un poquito más Más allá de la Copa Federación Creo que puede tener el chance Gracias a ese A esa clasificación En la BDM Veremos si finalmente gana O como lo hace Pero puede ser Puede ser Así que nada muchachos Corazones molados En el chat para freestyle rankings Muchas gracias por tu trabajo Y así está La FMS España El ascenso a la liga Si os ha gustado Dejar like Comentar Suscribiros Veníos a Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa ¡Gracias!